Yo fui, como ya hablan, también la gente por ahí sabe, pero para refrescar fui Secretaria de Estado de Energía durante el gobierno de Miguel Lifchitz y eso nos dio una experiencia, me dio una experiencia a mí, Abel también en esa época estuvo en la gestión provincial y un conocimiento del departamento que uno como vecino mismo del departamento por ahí no tenía, ¿viste? Porque la realidad es que uno vive por ahí más en su ciudad, se traslada donde tiene parientes y quedamos ahí. Y la verdad que en la gestión de Miguel en esos cuatro años llegué a conocer mucho más mi departamento a través de las necesidades que tenía y de la relación con los presidentes comunales, sobre todo de las entidades que representan a la producción. Y bueno, un departamento que yo quiero mucho y que estoy muy orgullosa de pertenecer al departamento de las colonias por la historia que tiene, pero también en base a eso pensar que el presente que tenemos debería ser diferente y sobre todo el futuro que no sea el que todos tememos que puede llegar a suceder cuando algo crece, que son los ejemplos de Rafaela, Santa Fe, Santo Tomé, Rosario, esa tranquilidad con la que vivimos en muchos de estos lugares todavía hoy es lo que queremos conservar y por eso entonces presentarme como candidata a senadora, obviamente tengo que ir a una interna dentro del espacio de Unidos para cambiar Santa Fe, es una interna de tres participantes, así que espero ganar el 16 de julio, le pedimos a la gente que vaya a votar, porque sabemos que es una fecha difícil y que hay mucho descontento de la gente, enojo con la política, pero cada vez que una persona independiente no va a votar le suma dos votos al que justamente la gente se enoja con esa política, bueno, a esa política que no te gusta, cada vez que vos no vas a votar le estás sumando dos votos y yo sé que hay mucho descontento, pero en lo local, en lo provincial, en nuestra región, tenemos todavía posibilidades de cambiar las cosas y votando a gente diferente creo que podemos hacer un buen trabajo. Te escuchaba en una entrevista hace poco que hablabas de que necesitamos ciudades más conectadas, ¿cómo ves el departamento en lo que tiene que ver justamente en este tema, con el transporte, con el acceso a internet, cómo lo ves en el contexto de la provincia? Bueno, obviamente un departamento que aporta tanto desde lo productivo, que tiene tanta importancia en lo productivo, es uno de los departamentos centrales, porque además tiene una producción diversificada, no es un departamento que dependa solo de una actividad, como sucede en otros departamentos, más en el norte, nosotros tenemos una actividad diversificada, una actividad industrial que agrega muchísimo valor en nuestra zona y por eso entonces a los vaivenes de la economía, nuestra zona responde mejor y esa respuesta es más impuestos, es obviamente mayor aporte a las arcas del gobierno nacional y del gobierno provincial y eso tiene que venir en obras y tiene que venir en obras para seguir potenciando esa capacidad productiva, ese espíritu emprendedor que tenemos en esta zona. Yo también vengo del sector industrial, mi familia tiene una industria hace más de 60 años en Esperanza, estaba en el sector privado hasta hace muy poco y sé las necesidades que se tienen, sobre todo de esto que hablamos y más para la zona de los pueblos, la cuestión de la conectividad, de poder sacar la producción, de poder vender, ponerle por Instagram, vender a Mercado Libre y tener formas rápidas de acceso, no solamente del acceso instantáneo en la virtualidad, sino también del acceso al transporte de esos bienes. Creo que es una de las cosas de las falencias que hemos encontrado a pesar de esta ley de conectividad que se le aprueba al gobierno provincial, no logra avanzar en todo lo que es la conexión de muchas de nuestras zonas, todo esto que tiene que ver con internet, pero también en lo que son los caminos, que vemos que no se ha avanzado lo suficiente, más que todo en nuestro departamento que es donde quiero que nos concentremos y como te digo, con este aporte que se hace desde el departamento, hoy veía los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario donde dice claramente que Santa Fe aporta el 13% de la recaudación impositiva nacional y eso no regresa a Santa Fe, ni por las tapas regresa a Santa Fe. Y ese reclamo, ese poner a Santa Fe primero, es también poner a las colonias primero. Y ahí tiene que haber una fuerte representación, una fuerte, no solo queja, sino manejo político de esa importancia que tiene que tener nuestro departamento, que ser senador de este departamento no es y ni puede ser solamente repartir cheques a las instituciones, que está muy bien de apoyarlas y que si el dinero tienen todos esos millones por mes para las instituciones hay que tirarlo completamente a las instituciones para que hagan todo lo que hoy están haciendo y más. Pero más allá de eso, hay un trabajo político que hacer en el departamento que es resaltar esa importancia y hacerlo valer en el concierto de la provincia y de la nación. ¿Cómo creen que quedó el tema energético que tanto se había, bueno, justamente te voy a decir eso, pero que tanto se avanzó durante el gobierno de Lischief y que luego parece que quedó estancado? ¿Inversiones en el tema energético son luego sinónimo de mejores tarifas o de menos subsidios en este caso? En realidad las inversiones que hay que seguir haciendo, las inversiones en energía no se pueden detener nunca. Si vos las detenés un año, después demoras dos o tres años en recuperar ese tiempo que perdiste, que es lo que está pasando con el gobierno de Perotti. Y por eso yo, en este rubro en particular, en el energético, soy tan crítica y hablo de la herencia que va a quedar. Porque el beneficio que tuvo la gestión de Perotti al frente de la empresa provincial de la energía es primero no tuvieron inundaciones, tuvieron la seca. Si bien la seca hace que se consuma por ahí más energía en el verano, pero no te complejiza todo lo que es el trabajo en la infraestructura rural. Y además hace que los cables reaccionen diferente, entonces tenés menos probabilidades de corte en las grandes ciudades. No tuvo eso, y además tuvo el gran envión de toda la inversión que habíamos hecho nosotros antes. Las inversiones se planean con 5 o 6 años de distancia. Es decir, yo lo que voy a necesitar dentro de 5 o 6 años lo tengo que estar haciendo hoy. Entonces lo que nosotros hicimos era para que dure 5 o 6 años un buen servicio. Las inversiones que no se hicieron las vamos a empezar a ver ahora, ya en algunos lugares se estuvieron viendo en el verano pasado, y sobre todo en la ruralidad. Cuando la gente agarra la factura de la EPB, una cosa que dice Fondo de Electrificación Rural, FER. Todos aportamos cada vez que pagamos la boleta. Ese fondo en nuestra gestión fue dedicado a lo que dice la ley, a hacer obras en la ruralidad, a reponer en algunos lugares, y en algunos lugares como el norte de Santa Fecina, en algunas zonas, a hacer obra directamente nueva porque no existía. Bueno, en el gobierno de Perotti, los dos primeros años fue a rentas generales ese dinero. No se usó para lo que se tenía que usar. Y no se usó como la ley, lo decía, porque sacaron la ley de emergencia por la pandemia, y entonces agarraron todos esos fondos que estaban específicamente para algo y dijeron, no, es como, por hoy no rigen estas leyes, por 2 años no rigen estas leyes, y no guardamos la plata. Y nos hicieron esas obras. Entonces ahora hay una gran deuda con esas zonas que necesitamos urgentemente salir a resolver. Pero ¿qué pasa? Después te faltan, no tenés proveedores, aunque vos tuvieras hoy toda la plata. Cuando vos no hiciste el trabajo cuando lo tenías que hacer, vos tenés toda la plata hoy y no lo podés ejecutar como vos querés, porque te faltan proveedores, porque te faltan materiales, la mano de obra esencial, tenés un montón de gestión que hacer con respecto a esos expedientes y la relación con el usuario, los que pasan, tenés que pasar por los campos, tenés que, cuestiones judiciales, abogados, todo eso que no se hizo durante un tiempo y ahora va a costar remontarlo y lo que necesitamos es tener un buen diagnóstico desde donde partimos, para que una gestión provincial nueva pueda decirle a la gente, mira, esto no se hizo en todos estos años, tomamos el Estado de esta forma, no para como excusa, pero sí para que se sepa y, digamos, en cierta forma se castigue a una gestión que no hizo las cosas que había que hacer para potenciar un departamento como las colonias.